Llegamos a la disco y se siente la presión La baby dice luz de cámara y acción Dice que como yo no hay dos y como ella ninguna No creen en el amor pues eso son ataduras Quieren que esta noche sea como ninguna Sexo y alcohol por eso no se acercusa Se calentó bajo la luna par de botellas Y solo conmigo fuma Ya no quiere parar es una ninfomana Vamos a hacerlo sin parar toda la semana Solo quiere cus por la mañana El Jitana BM este chingo a tu hermana No la mires si no tiene lana Farandulera solo quiere fama Esa ahí está en la money y tú eres precoz Conmigo se demora y contigo lo hace veloz Ella quiere ver el goce Toda la noche la roce Conmigo si se viene toma un poco de rosé Toda la rumba derroché Con el tos y la activé Sabiendo que yo fue el que la dañé Ella me dice que quiere Que su cintura yo eleve Sus ambos se eleven Me encanta como esa nena se me mueve Lo prende antes de las nueve Pa' la party llegar ready Él te trata mal Él te trata mal Yo soy esa droga que te ayuda a olvidar Calentar Llegamos al espacio donde tus maldades yo sacio Me pide besos de arriba hasta abajo Lo que siento yo sé que tú también El ambiente hot después de unos shots Mujer tienes en fuego la pista Llegó el artista Al que tu mirada no hace que se derrita A tu cuerpo es el único que levita Deja de buscar que a mi nadie me imita A menos me limitan Relajada que no me importa que te vayas con la copia Si me da la gana le presto atención a una de las que me agoyan Diles que volvió el sandungueo Y el baby tan suelto Hacen la discoteca y te atemos de hacer perreo Y yo la vine a montar Luego de eso mami yo te quiero raptar Llevarte pa' la luna a pasear Cuando por allá abajo yo te empiece a tocar Estamos a por en un viaje Dale ponte salvaje Suelta la cartera y motívate Activadera del trabajo retírate Inventemos en el espejo Ya te lo hago y tu mírate Que ando suelto Cierra los ojos y tírate Por el tobogán Tu tienes un plan con el charlatán Duyce como flan Tengo el martillo de bambán Ella se moja como si fuera una fan Mal dinero me convertí en imán Yeah Voy versando un geó El baby tan suelto Hacen la discoteca y te atemos de hacer perreo Y yo la vine a montar Luego de eso mami yo te quiero raptar La noche se presta Ven conmigo baby Se que quiere fiesta Esas amigas quieren hasta que amanezca Te mandé lo vicas y no te pierdas Aquí se forma un alboroto Tus amigas ya bien locas mandándome fotos Yo no quiero ver su nalga Yo quiero tu toto Vamos al motel y hagámonos los locos Si tu novio se tira le partimo el coco Pásame otro ron A un don periñón Yo sé que en tu cartera siempre tiene un blon Que a la hora de prenderlo se forma el vacilón Súbele al bucicón La noche se presta Ven conmigo baby Se que quiere fiesta Tus amigas quieren hasta que amanezca Te mandé lo vicas y no te pierdas De que tú estás mirando Hace rato lo noté Ya yo sé lo que tú estás planeando Dime my que tú y yo me voy a hacer Necesitas un loquito que te trate bien Que no te pelees ni te celas Y si no ven tú eres my friend En la cartera ando con los de cien Dime my si te recojo Ya no andamos a piar Andamos en un tren La muchachita está durísima Una nalga muy escasa está clarísima Estamos en otro nivel Fuma y va loquísima Ey, yo ya sé cuál es tu intención bebé Soy tu caramelito Esta noche tú y yo vamos a cometer un delito Ellos siempre salen porque nunca me quito Vende el vlog que esta noche se hizo pa' joder Que me están mirando Hace rato lo noté Ya yo sé lo que tú estás planeando Dime my que tú y yo me voy a hacer Ven, ven, ven ¿Por qué te pones tan nerviosa? Si no te estoy diciendo que seas mi esposa Malosa, mañosa Solo quiere una aventura hermosa Silenciosa, es peligrosa Cariñosa mujer Su figura es perfecta Amo el aroma de su mujer Que goza su manera Moviendo su cadera Como lo menea Ella está soltera Derrumba y fiesta Hasta que amanezca Siempre con destreza Es una belleza Ay, man, dime ya Conmigo te quieres perder ya A otro lugar nos vamos a escapar Vive el momento y ya Parece simpática, modelo de pasarela Vela toda una protagonista De mi novela Vuela mis sentidos Cuando prueban tus labios Nutella Que el canela Cuando vos quedas sin tela Mis ganitas se revelan Desde el principio supe que era candela Así que dale, mueve esa cadera Cuando estamos a solas Ella se revela Toda una fera Ella me acelera